¡Hola chicas! Vamos a estar utilizando este kit de la marca The Kiss. Este es para hacer las uñas de dip. Cuesta $11 dólares, súper facilito. Y bueno, yo adelanté ya mis uñas, me las limé, me quité un poquito la cutícula por aquí. Ya están listas para pues empezármelas a pintar o hacer el dip. No me voy a poner uñas postizas porque pues me las quité y no quiero volvérmelas a poner por algún tiempo hasta que pase todo esto. Ahí está, crecieron un poquito. Este kit trae también uñas postizas, trae estas que son como transparentes y estas que son más blancas. Y no están completas porque ya me las puse, me reemplacé unas y pues bueno, por eso las voy a hacer aquí en mis uñas normales, en mis uñas naturales. Viene el líquido que es el activador, viene un botecito para poner el polvo dip. Aquí viene el dip, este es un blanco, no te da color ni nada. Y aquí viene la pega también para poder hacer lo que es el proceso más fácil. También viene una esponjita para que te limpies el polvo, el exceso de polvo. Y vienen dos brochas adicionales en caso de que ya quieras reemplazar las que tienes aquí para que este gel pues no se dañe. Eso es bien importante, ¿ok? Así que bueno, vamos a comenzar. Y este kit también trae una lima de uñas. Lo que yo suelo hacer es que primero limo un poquito mis uñas por encima. Limo así muy despacio, no tan, este, no me gusta limar mucho la uña. Así que las limamos poquito por encima. Es el paso después de retirar la cutícula, ¿ok? Es lo que yo hago. No me gusta limar mucho, como les digo. Esta aquí está súper corta, no vamos a aplicar uña postiza ni nada de eso. Otra tip que les quiero dar aquí es que si ustedes van a hacer sus propias uñas, empiecen haciéndose su mano derecha primero. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que vamos a empezar haciéndonos esta mano de aquí. Esta mano de aquí es la que vamos a hacernos primero. Porque pues es la que más, este, nos va a tomar tiempo en hacer. Así que bueno, vamos a hacer primero esta mano. Y después vamos a hacer la mano izquierda, ¿ok? Bueno, lo primero que voy a hacer, una vez que ya tenga mis uñas listas, es poner todo el polvo que trae este botecito. Me encanta esto de aquí porque esto te ayuda súper fácil a hacer las uñas. Sí, solo metes tu uña ahí y listo. No estás botando el polvo por todas partes. Así que este lo voy a tener listo por aquí. Y ahora sí, voy a empezar con esta mano. Voy a empezar con esta mano que es un poquito más difícil. Y luego sí, vamos a comenzar con esta de acá que pues esta es la más fácil ya que la hacemos con la derecha. Entonces vamos a comenzar. Ok, esta mano de aquí ya está casi lista. Me hace falta el activador y limarla. Pero vamos a hacer esta de aquí que es la más fácil para mí. Ok, vamos a poner una capa, primero vamos a poner una capa de la pega. Traten de cubrir súper bien las orillas de la uña porque ahí también necesitamos que este polvo dip entre. Ok, ahora lo que vamos a hacer es súper fácil. Miren, van a meter su dedo, lo sumergen súper bien en el polvo porque queremos que toda la uña se cubra y lo retiramos. Lo retiramos y con esta esponjita quitamos el exceso del polvo. Procuren quitar todo el polvo para que la segunda capa no se haga tan gruesa y no tengamos que limar tanto. Ok, la siguiente uña, vamos a hacer exactamente lo mismo. Traten también de no topar la parte de arriba de la uña, o sea la cutícula y tampoco traten de topar la parte de abajo. Ni la cutícula ni la parte de abajo si tienen las uñas muy cortas. Esta cosa de verdad la amo este botecito porque miren esto, solo meten su uña aquí, la retiran, sacuden esto aquí y con la esponjita sacan el exceso. Bueno, ahora que ya terminamos con esta parte lo que vamos a hacer es que vamos a guardar ya el polvo. Como les digo, con este cosito, con este botecito no se desperdicia absolutamente nada, ni tampoco lo riegas por ninguna parte, ni nada de eso. Así que bueno, lo dejamos en un lado y ahora sí vamos a ponernos el activador. Como pueden ver, yo lo que hago es remover un poquito la parte de los lados de la uña para que no se me vayan a pegar ni nada de eso. Traten, como les dije, de no poner al primer paso muy cerca de sus uñas ni nada de eso, ¿ok? Ya una vez que lo hayamos hecho, vamos a aplicar el activador. Este activador hace que la uña se haga más dura, o sea que todo lo que pusimos aquí se nos haga más fuerte. Como ven, este es el color, no tiene nada de color, o sea es como blanco, transparente, pero pues si ustedes tienen un dip que sea de color, pues les va a quedar de color. No necesitan aplicar nada más, así que bueno. Vamos a pasar el activador por toda la uña. Esto va a hacer que se haga súper duro lo que ya pusimos anteriormente, todo el polvo, todo eso. Va a hacer que se haga súper duro. No pongan mucho polvo para que la uña no se les vaya a hacer tan gruesa, ¿ok? Entonces ahí va. Bueno, ahora sí ya tenemos listas las uñas, ya nos pusimos el activador y todo lo demás. Ahora sí viene un paso súper importante. ¿Y por qué les digo importante? Porque este es un paso en donde vamos a hacer que nuestras uñas se vean súper naturales. Bueno, ahorita como no tenemos uñas postizas, se nos van a ver súper bien. Pero cuando aplicamos color la uña se va a ver como grumosa, entonces lo que vamos a hacer ahorita es que nos la vamos a limar. Yo la voy a limar con esta lima que vino en el kit este de Kiss, pero hay una lima que es 1080, que esa la pueden encontrar en Amazon. Les voy a dejar un link aquí abajo, yo ya me las ordené, así que pues espero que me lleguen pronto. Lo único que vamos a hacer es que vamos a limar aquí encima. Si ustedes tienen otras limas, este, como les digo, la de 1080 es la que se utiliza para limar lo que es las uñas. Yo tengo otras, las voy a traer al ratito para limarme. Bueno, chicas, voy a estar utilizando este tono de Milani. Este esmalte es un tono como medio como rojizo, medio como concho de vino, un color así. Es esta uña, esta mano, ya me la hice, como pueden ver está ya poquita hecha ahí. Me hace falta aplicarme un poquito más de brillo y pues nada. Como les digo, no soy experta y como este tip no tiene color, entonces pues nos tenemos que aplicar un color ahí. Ok, vamos a, este no es de gel, no es de nada, no necesita lámpara ni nada de eso, así que pues básicamente es solamente de aplicarlo con un poquito de paciencia. Les voy a dar un tip porque yo soy súper mala con los bordes de las uñas. A mí siempre se me va demasiado esmalte y siempre me mancho como los bordes. Pues les voy a dar un tip buenísimo que este, cuando viví en Ecuador me la hacía la chica que me hacía las uñas, la manicurista, y es buenísimo. Bueno, yo lo que suelo hacer es que me jalo un poquito por aquí y me pinto hasta pues los bordes, porque ustedes saben los bordes son más difíciles. Bueno, para mí son más difíciles, no sé por qué, pero es lo que hago para poder pintarme los bordes. Bueno, miren, cuando les pase eso de los bordes lo que van a hacer es que van a poner un pedacito de algodón en una lima que termine así como está en punta y en la tapa del quita esmalte van a poner un poquito de acetona y lo van a sumergir y lo que van a hacer es que van a limpiar al lado contrario. Como van a agarrar la lima así y se lo van a pasar por el filo que ustedes está pues manchado, ¿ok? Por ejemplo, en este de aquí yo tengo una manchita aquí y lo que hago es presionar y lo paso. Esto me da como la precisión para no arruinar el resto de la uña. Siempre al lado contrario de la lima, porque si lo hacen al revés se va a salir el algodón. Entonces ahí, ahí y lo pasan, ¿ok? Ahí y lo pasan por todos los filos que creen pues que está mal o se les fue un poquito de esmal. Y bueno, ahora sí, por último como ven ya estoy mis uñas listas y voy a aplicar de como brillo y también para fortalecer aún más estas uñas porque mis uñas son súper delgaditas, voy a estar aplicando este, es un producto que hace que tus uñas se hagan más fuertes y aparte de eso te da brillo a las uñas. Entonces ese es el que voy a estar aplicando como base, bueno, como acabado, como acabado final. Miren, da un brillo espectacular y me encanta. Me encanta, cuesta $3.99, lo pueden conseguir en CVS, Walmart, donde sea, Walgreens también lo vende. ¡Gracias!